Tu paisaje esencial no ha cambiado, tu paisaje no puede cambiar. Es el mismo que viera mi infancia feliz y descansa, vagar y vagar. Puerto Plata, pueblo marinero, que tantos viajeros has visto llegar. Hoy te viste en calazo el progreso, pero eres mi viejo y querido zona. Vido de luces, recuerdos, cuna que nunca se olvida. Como San Felipe de Puerto Plata, así mismo es Barceló, calidad todo el tiempo.